...posición para poder aprovechar ese esférico Luis Suárez Neymar que ya está donde debe... ¿Cómo me dices? ¿Cómo me dices? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Pónganlo en el escenario de jugadas imposibles! ¡Y esta la firma de Neymar! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! ¡No dejar imagen explicada! ¡No vio todo el número! ¡No puedes explicar el que ha visto Neymar de Messi! ¡O sea vio la fe! ¡No! ¡Vos se puede iniciar con Messi! ¡El plan dijo Luis Suárez! ¡Coco a Neymar! ¡Sí va a Neymar! ¡Petitificado! ¡Qué brutal gol! Luis Suárez la posa de la interior del área por Neymar, el control de Neymar! ¡El barret de Neymar la arrebatada! ¡Gol! 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 ¡Gol de Traquinha y Bucada de Neymar! ¡Gracias!